Wow, me di cuenta que a todos ustedes les gusta muchísimo esta ronda de chistes sin censura, ok, en este canal. La verdad, les gusta demasiado y obviamente me lo han dejado en comentarios. ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, querido video del mundo de reacción. Y hoy vamos a reaccionar a este momento hermosísimo en que nos unimos con buenas costumbres, palabras lindas, chistes, claro que sí, bastante blancos. Tom Carter, el profesor Rosa, Chupalín, vienen en los mejores chistes sin censura. Puchale con todo, bajamos la música y déjale tu like ahora, ahora mismo, ok, listo está tu like. Puchamos, play hermano. Va un cristiano manejando en la carretera, aburrí el huevón, ya como cuatro horas manejando. Oye, al tiro, al tiro de una. Te pienso, voy a parar y voy a correr una paz. ¡Cero! ¡Pero de la nada, huevón, de la nada! ¿Qué pasa? ¡No! Pero si el chiste es así, se va a matar la gallina de una, huevón. Se va manejando aburrido. ¡Cero aburrido, aburrido! Ya, entonces, ahí voy a ver dónde puedo parar, se me ve una buena macaca esa, huevón. Y de repente, ¡pah!, ve un choque, huevón, un auto en un árbol, huevón, arrugado, concha, dice, capaz que se haya estado haciendo la macaca, huevón. Y de repente, ¡uh! ¡El auto de Carlos, huevón! ¡No, no, no, huevón! el auto de carlos se baja y se da cuenta que su amigo contaba a la orilla del camino llorando desconsoladamente bueno se bajan las brazas carlitos que te pasó pero está bien o tenéis bien la cara los brazos las manos y no pero mire el auto no si está para la cagada y con el árbol para la cagada y preocupándose del auto pero el auto la huella material que se puede recuperar pero anda a mirar adentro el auto conchetumare el hueón va a mirar adentro el auto ah bueno bueno le pongáis tanto una rubia te voy a conseguir una rubia en otro lado para aquellos que no entendieron la rubia que estaba al lado del asiento le estaba haciendo digámoslo así youtube perdón sexual sí sí tenía la boca ocupada y claro con el choque se la cortó todo el más no yo lo conté hace mucho tiempo el tuyo del compadre que tirando el camión y resulta que la carretera una enfermera está haciendo de ojo porque salió tarde el turno del hospital y la pobrecita tarde buena haciendo de o preocupada porque el otro día la hora otra vez y el camionero de una espada era una mina no a poco no era una enfermera que sabe el huevón y para el camión mierda huevón y le dice la llego ya le dice por favor y si viene la hora que estuve turno de noche le dice y había tanto tanto que hacer bueno y empiezo a mirar y se aguantará buenas piernas ya le está mirando al jugo huevón y empieces que venera ahorita qué cosa le dice sus piernas le dicen muy lindas muy lindas y dos más encima y ella ella ya cachó se hacía la huevón a no más no bueno buena 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 si lo único que quiere llegar si vamos a llegar de todas maneras voy a llegar toma que el camionero un poco malo le dice esta hueva en cualquier momento a cagar y cago el viejo truco el viejo truco quería hacerla ya otra le dijo que es terrible mala hueva bajemos un rato que se va a echar una mira al motor se baja aquí el huevón no mira ningún motor se le tiró encima le tiró arriba unos pastizales huevón y empieza el huevón a meterle mano por todos lados y la enfermera evidentemente una cabra joven no quería esa huevón yo lo entiendo no es no yo le entiendo y el huevón empezó a sacarse el manguaco como que le metía la mano y la huevón pero está 90 grados 90 grados la viuca huevón oye este chiste lo cuenta hoy en día queda la cagada en la televisión y la mina huevón ya la enfermera no lo levanta inicial no te dije que no huevón no que es con huevón que huevón soy el dueño de la carretera mierda huevón y la huevón y la cual empieza a tirar la mano así y agarra el bolso de enfermería que tenía y saca una cajita metálica que andaba trayendo huevón típico de la enfermera que andan trayendo mil huevón entre dijera para segurita y agarra un bisturí con una teta al aire y ya la tenían ya la tenían con una teta al aire y viene y le corta la corneta y para más carla usada la guayra con esta cuerda y la tira para la carretera mierda y el viejito huevón con la corneta ahí en el parabrisas huevón y el cabro chico huevón le dice abuelito les que es eso puto el viejo no haya que chuches decirle es un sancu mijito hoy la media pichula el huevo la media vez y hoy aquí estamos aprendiendo buenas costumbres con chistes blanco suele el teléfono y la señora dice aló dice este es el 67 46 789 2 no les la señora es el 5747 bueno pero para marcarlo con la pichula no está nada de mal me encantan los viernes sin censura porque se pasa bien en familia me encantaría contar un chiste para aportar a esta maravillosa noche de vocabulario y buenas costumbres costumbres tenemos acá bueno esta es la historia de una de un pequeño niñito estaba en él en el curso de su de su colegio ya entonces el niñito estaba así o en el curso tirándose cubo y no sé peinándose con escupo no estaba en el colegio en la escuela se peinaba con saliva huevón claro por supuesto ya ok estaba ahí y en eso pasa la profesora y le dice oiga eduardito porque se está escupiendo el pelo ahí antes de la prueba lo que pasa señorita es que anoche mi hermanita le decía a su pololo escupe la cabeza para que pase no escupe la cabeza para que pase y pensó él que era pasar de curso de la prueba no huevos no se vayan sin escuchar le like y suscribirse obviamente de gustó el vídeo sigue apoyando a los creadores de la hispana al igual que tú hermanos que me reguen jajajajaja jajajajaja